Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio y la FH del canal, hemos visitado All the Planet, como vosotros ya sabréis. Bienvenidos un día más a la sección Prensa Basura, esa sección donde analizamos las portadas de los diarios deportivos de España y Están e Internacional. Hoy estamos nada más y nada menos que a lunes, día 11, cuidado, no lo he puesto bien aquí, el día 11, señoras y señores, de mayo, señoras y señores, de 2020. ¡Hala! Ya está corregido. Vamos a ver qué tal reaccionan hoy las portadas, ladies and gentlemen. Empezamos viendo, como siempre, el apoyo de la audiencia. Ayer 250 personas que le dieron al botón de me gusta. Muchísimas gracias por el brutal apoyo, señoras y señores. Y vamos a empezar la portada del diario MES Independentista de Cataluña, el diario La Esportiva, donde vemos como protagonista, nada más y nada menos que... Cuidado que me he despertado hoy con una tos tonta, eh. Cuidadín. Con la presencia de Tebas, eh. El señor Tebas en portada aposta 12 de junio, eh. Apuesta 12 de junio. Javier Tebas celebra que en un mes 5 jugadores hay indunat positivo para COVID-19. Y ven una optimista y represa, eh, optimista y represa de la liga aquí, de aquí a un mes, eh. O sea que él pone fecha aproximadamente 12 de junio de cuando volvería a la liga, ¿no? Dice que celebra que solo 5 jugadores hayan dado positivo. Bueno, 5 jugadores son bastantes, eh. Dirás que no, ¿no? Por porcentaje, eh. Las concentraciones de los equipos se excursarán y habrá partidos cada día y la fase de ascenso a primeras podría disputar la Ghost. Vamos, que es el escenario ideal para Tebas, ¿vale? Todo el mundo en sus casas, viendo el fútbol por televisión, pagando la televisión, todos los días fútbol. Para Tebas es el paraíso, eh. Lo que siempre ha querido. Ahí queda, señores, eh. Ahí queda. Veremos si se cumple la fecha o se hace más tarde o más pronto o nada será como ustedes esperan, señoras y señores. Vamos directamente al diario Sport. Aquí tenemos a Pjanic. Debate Pjanic, dice el titular. El Barça tiene el ok del jugador para incorporarse en el próximo mercado de fichajes por cuatro temporadas. Los clubs trabajan en un canje de jugadores que puede hacer que Todibó o Desilio también entren en la operación. La posible llegada de Pjanic a un equipo ya cargado de centrocampistas genera división entre la afición blaugrana. La pregunta es, ¿cómo va a ser la operación? Porque es que no la terminan de explicar muy bien. Porque aquí lo que estoy viendo yo son dos futbolistas de la Juve por uno del Barça, ¿vale? Pjanic y Desilio por Todibó. Esa es la operación que me están vendiendo aquí. ¿Dónde está el resto? Aquí es que siempre tiene que salir ganando el Barça. Yo no me lo explico, eh. Siempre sale ganando el Barça las operaciones que monta el Sport y el Mundo Deportivo. Es una cosa de locos, eh. Arriba, Alcán, no puede batir un récord sin fútbol. Ya son 65 días sin partidos en el estadio y el récord está en 140. Abajo... Vaya mierda de dato, por cierto, eh. El Inter de Milán tasa a Arturo Vidal en 15 millones dentro de la operación Lautaro. Más abajo, Dembélé vuelve hoy a los entrenamientos, tres meses después de su operación. Aún me queda la duda de si podrá jugar o no, eh. El otro día me dijo uno que sí. Me pasó un texto del Sport que no me quedó muy claro, eh, el tema. Pero bueno. El Real Madrid prepara una rebaja salarial, eh. Se copia en la noticia al diario ASS para la próxima temporada, eh. Bueno, pues si la prepara el Madrid, que las vaya preparando el doble el Barça, eh. Que paga muchísimo más en salarios que el Real Madrid. Ok. El Barça se vuelve a poner en marcha. Hablan del Barça de baloncesto. Primer entrenamiento. Y abajo de todo, dice la Liga Santander podría volver a arrancar el 12 de junio, eh. Podría. Quién sabe. A lo mejor. Tal vez. En fin. Vamos directamente al mundo vomitivo. The vomitive world, la, 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 la. Pjanic, Lautaro, encarrilados. El Barça ya tiene el sí de los dos jugadores y es optimista de cara a cerrar sus fichajes. El Inter busca otro 9 y la Juve y el club culé están cerca por la venta del Bosnio, eh. O sea que el Barça sigue fichando como si nada, eh. Cualquiera diría que ha hecho un ERTE, eh. Para rebajar los sueldos de los jugadores porque no tiene cash. Pero para fichajes, sobraos, ¿vale? Sobraos. Soy el jugador del Barça que me han bajado el sueldo y diré, oye, ¿qué pasa? Que tienes dinero para fichar todo lo que te dé la gana y para pagarme el sueldo, ¿no? ¿Es una broma esto o qué? Claro, leyendo esta gente, estos diarios, yo reclamaría, eh. Yo reclamaría. Abajo, Real Madrid y Español regresan 60 días después. Sobre el coronavirus, 5 positivos detectados en el fútbol y varios casos en dos equipos de Liga ACB. Palabras de Tebas, cuando vuelva a la Liga habrá partido a diario durante 35 días, eh. El sueño dorado de Tebas. El sueño dorado de Tebas. Tendría que poner de título en el vídeo de hoy. Y así cambia el deporte con la entrada en la fase 1 de la desescalada. Aquí no hay fase 1 en Barcelona, por lo tanto, mierda pura para todos. Vamos a la prensa madrileña. Cuidado, aquí vemos a varios futbolistas agarrando un balón medicinal de esos que pesan tres pares de cojones, eh. Y bueno, dentro del balón medicinal, pues se han pintado los de LAS muy ocurrentemente un 12 de junio, ¿vale? Dice, la Liga da la fecha en el que pretende reanudar la competición tras detectar solo 8 positivos en 2.500 test. Coño. Ahora son 8, no son 5. Nada será como ustedes esperan, señores. Según que diario leas, aumentan los positivos o disminuyen. ¿Tiene algún tipo de credibilidad estos diarios? ¿Cuál es el que dice la verdad? ¡Voten! En fin. Abajo, el Madrid vuelve hoy con Asensio. El Mallorquín llevaba nueve meses lesionado. Pues mira, nos alegramos de que Asensio ya esté sano, eh. Nos alegramos, porque el chico de verdad ha pasado un año para olvidar, ¿no? Con la puñetera lesión. Setién mima a la tercera edad, dice aquí. Messi 7 jugadores más superan la treintena, eh. Ojo, la tercera edad, dice. Madre mía. Pues no se flipan ni nada LAS también, eh. Pues nada, estoy yo también en la tercera edad. Sobre la pandemia, el ocio, el comercio y la restauración. Que se fije en Madrid la tercera edad que tiene, eh. Que toda la columna vertebral que tiene pasan los treinta, eh. Y tiran ya para treinta y cinco y para arriba. El ocio, el comercio y la restauración abren sus puertas. La mitad de la población española entra hoy en la fase uno del proceso de desescalada. Es el momento de la bici en las ciudades. Ah, que es el momento de la bici. Pues yo veo bicicletas en Barcelona por doquier, ¿vale? Por doquier. Y estamos en fase menos cero, 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 cero. Bueno, sin comentario. Vamos al marca. Vamos al marca. Si podemos empezar el doce de junio, mejor. Palabras de Tebas, ¿eh? El riesgo de contagio en un partido va a ser cero. Casi inexistente. Nulo. Vamos que se contagiará a todo el mundo, ¿no? Porque estas son las típicas frases, eh. Que al mes siguiente, se la echas en cara, ¿no? Como todos estos que salían aquí antes de la pandemia, eh. O cuando empezó, ¿no? Que decían, no, esto es un resfriadillo, de nada, eh. Si aquí en España va a pasar de largo, ¿no? Va a pasar de largo. ¡Bum! Treinta mil muertos. Pasó de largo. En fin. Aquí vemos cómo están las dos clasificaciones de primera y segunda división, eh. Por si alguno no la recuerda, pues Barça-Lídez 58 puntos, segundo Real Madrid 56, tercero Sevilla 47. En descenso tenemos a Mallorca 25, Leganés 23 y Español 20. Y en la Liga Smartman tenemos a Cádiz líder con 56, Zaragoza 55, Almería 50. Y por la parte baja tenemos Deportivo 35, Lugo 34, Extremadura 31, Racing 28, eh. También vemos un par de frases más, ¿eh? Hemos tenido ocho positivos en un colectivo de 2.500 personas y es el... y el 16% ya lo han pasado. Esto lo dice Tebas también, ¿eh? Aquí también dicen que son ocho y no cinco. El plan es que haya fútbol todos los días sin parar hasta que se acabe la competición. Cuando llegue la competición se harán test 24 horas antes del partido y quien no lo pase no jugará. Se volverá a la vez en primera y segunda y el playoff se puede jugar en agosto. También hablan de Bale es el sueño del Newcastle. El galés, bandera del nuevo proyecto. Lo he dicho, a Newcastle que ahora es el nuevo jeque adinerado, ¿eh? Le van a endiñar todos los paquetes, ¿vale? O lo van a intentar endiñar todos los paquetes, ¿eh? Bueno, paquetes... Quien dice paquetes no es que sea un mal jugador, sino jugadores que no quiere el club, ¿vale? Que se quiere deshacer y quiere cobrar pasta. Que algunos también, ¿eh? Se piensa que estoy llamando a los paquetes a Bale, a Coutinho y todos estos que no son malos jugadores, ¿vale? Pero son los jugadores que no quieren sus clubes, ¿eh? Que los quieren endiñar a donde sea cobrando, ¿vale? Cobrando. Que normalmente no iban a cobrar una mierda, ¿vale? Pero se piensa que el Newcastle va a pagar por ellos. Primeros positivos de coronavirus en la ACB detectan casos en el Juventud y en Zaragoza. Uy, 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 uy. Vamos al superdeporte. Aquí vemos a Solisuzón. Solisuz se dispara, dice aquí. El central del Valladolid es uno de los más deseados de la liga y su precio ya es más alto que su cláusula de 12 millones. Bueno, si la cláusula dice 12, sería una tontería pagar más, ¿no? Lo que si hay mucha competencia, se termina pagando de mal, ¿no? Una cosa de locos. Cherichev, el último en incorporarse con Saladas, dice aquí también. Sobre Gastón Alonso, el juvenil del Valencia que puede emigrar a Eslovenia con Camoranesi. Arriba vemos a Tebas. Me gustaría reanudar la liga el 12 de junio. Javier Tebas revela los planes para volver a jugar, aunque todo dependerá de cómo evolucionen los contagios. Confirma cinco jugadores y tres empleados positivos. Ah, son cinco jugadores y tres empleados. ¿Pero qué empleados se han hecho test? Eso es lo que quisiera saber yo. Sobre Superleyenda, ¿qué empezó Villa? La votación en la gran final está abierta. O sea, que todavía no está decidida quién es el jugador más legendario del Valencia. Sobre Levante, sobre la cubierta de ese nuevo estadio, el club apuesta por acabar la obra y hay que decidir ya. Vamos al estadio deportivo de Sevilla. Estadio Monchi. ¿Aparecerá Monchi? Voten. Bofetada de realidad, dice el titular. Hablan del Betis. Joel Robles da positivo en coronavirus. La liga ha detectado cinco casos nuevos y se convierte en seria duda para la reanudación liguera, pues tendrá que estar confinado un mínimo de 21 días más. Juanmi y Pedraza con anticuerpos estarán aislados una semana, por lo que Rubi cuenta con tres bajas para la apuesta a punto. Cuidado, ¿eh? O sea, que tres han sido del Betis. Arriba, Simacán se deja querer. Simacán. El agente de central admite el seguimiento de Sevilla y Betis y afirma que son clubes top. Joder, qué casualidad que ahora Sevilla y Betis se fijan siempre en el mismo jugador. Abajo. Otra perla encartada. Vinculan en Italia a Nahuel Bustos. El delantero de talleres de Córdoba causa sensación en Argentina con 21 años. Solicitan su cláusula. 18 kilos. Presuntamente de euros, ¿no? También hablan de Diego Carlos. El Barça ve difícil su fichaje. Bueno, lo ve difícil en el estadio deportivo, pero si pones el esporo en el mundo deportivo no ven difícil ninguno, ¿eh? La fase 1 llega hoy a Sevilla con novedades. Otro paso en la desescalada. Se permite movilidad en la provincia o el servicio de los bares al 50% en su terraza. Bueno, esperemos que no pase nada, señores. Vamos a la prensa internacional. No ha salido Monchi, ¿eh? Decepción. Vamos al diario L'Equipe de France donde el protagonista es Lyon, que, bueno, pues sigue en lo suyo, ¿no? Señoras y señores, dice el titular. Lyon al revés, ¿eh? Marcha atrás, ¿eh? Marcha atrás. El equipo de Lyon intenta recuperar una temporada en la que ha perdido más terreno del que ha progresado. Pidiendo ayer de nuevo un paso atrás en la decisión de terminar la campaña de la Liga. Ya sabéis que ha sido el gran perjudicado, ¿eh? O uno de los grandes perjudicados del Lyon, ¿no? Que estaban remontando en Liga y, bueno, pues se ha quedado fuera de todo, ¿no? Vamos al Tutto Sport Italia donde vemos a Ibra Imovic e Higuaín. En portada dice Ibra Torna y Higuaín no, ¿eh? Cuidado. Dice el AC Milan. Milan se reunió con el sueco mientras que la Juve decidió dar al argentino un nuevo permiso. También se espera a Rabiot, seguido de Everton y United, ¿eh? O sea, Rabiot, como siempre, liándola, ¿eh? Mira que chico tenía calidad, ¿eh? Pero cabeza ninguna, ¿vale? Ninguna. Y, bueno, parece ser que todavía no ha vuelto y, bueno, pues ya están pensando en venderlo, en sacárselo de encima. Vamos directamente al diario Avola Portugués donde tenemos un positivo por coronavirus como protagonista. Covid-19 llega a Liga. Benfica confirma positivo a David Tavares. Aguias faraos nuevos testes a treinadores, jogadores, staff do futebol profesional. A más sete jogadores infectados, dice aquí. Victoria Vimarais 3, Famalicado 3 y Moreirense 1. También asumirán casos. Todos en isolamento. Solo voltará cuando den el negativo, ¿eh? O sea que hasta ocho futbolistas han dado positivo en la Liga Portuguesa. Cuidado, ¿eh? Vamos al diario Cancha de México para terminar la sección. No mames, güey. Pide cancelar el clausura, dice el titular. Rafael Baca, titular del líder Cruz Azul, asegura que volver a jugar pone en riesgo la salud de las familias de los futbolistas. Bueno, pues ahí queda, ¿eh? Arriba también hablan de patrón tras las rejas. Detienen al luchador José Alberto Rodríguez, acusado de agresión sexual. Sale bajo fianza, pero enfrentará investigación, ¿eh? Este es Alberto del Río, ¿no? Si no me equivoco, veo la cara aquí, ¿eh? El patrón Alberto del Río, madre mía. Se mete también en unos líos Alberto del Río, ¿eh? Mira que me gustaba Alberto del Río, qué crack. Pero como persona deja bastante que desea, ¿no? Bueno, señoras y señores, con esto y un bizcocho, me despido de la sección. Una vez más agradeciendo a los miembros viriles, ¿eh? Muchísimas gracias por el brutal apoyo. Gracias a la gente que se pasó ayer por el directo de Fórmula 1. Hoy diría que es el último directo de Fórmula 1 que habrá. Puede ser que hagamos de NASCAR, puede ser que hagamos de MotoGP. No sé si preferís alguna de las dos cosas. Hacérmelo saber en los comentarios. Gracias a la gente que se pasó ayer en el directo del quiz, que la pasamos de putísima madre, la verdad, ¿eh? Donde hicimos un cuestionario de preguntas de fútbol, también de cultura general, poniendo a prueba a los boxcriptores. Y bueno, pues ya vimos quién salió ganador, ¿no? Si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Ya sabéis mis redes sociales, aquí, ¿eh? Aquí abajo. Sergio Life HD, tanto en Twitter como en Instagram, donde están mis fotos más sensuales. Os deseo una feliz Navidad. Fuerza, ánimo y si salís a la calle, ir con cuidadito, ¿eh? Con cuidadito, señores. Nos vemos.